Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional, donde sino aquí en Jota Real Madrid. Ojito a las palabras de Laporta sobre el Espai Barça, habrá cambios y tendremos que ir a Montjuic, el presidente del FC Barcelona que ha adelantado que se va a seguir con el Espai Barça, para quien no lo sepa o quien haya seguido un poco lo que es esto es el cambio de estadio, la renovación del Camp Nou, igual que el Real Madrid está reformando el Santiago Bernabéu para hacer ese nuevo Santiago Bernabéu de cubierta retráctil, más grande, con las zonas verdes más grandes, etc. Todos hemos visto ese proyecto. El Barcelona empezó este proyecto en la época Bartomeu, un proyecto que no fue a más, que cada vez fue a menos, se olvidó totalmente y parecía ser que el Espai Barça iba a quedar más en un desvío de fondos que en un proyecto realmente sólido de cambio de estadio principal del Barcelona, de una renovación de ese Camp Nou, que según decían la junta directiva después de Bartomeu y previa a Laporta, tenía partes que tenían que ser reformadas porque se caían a pedazos. El presidente Joan Laporta, que se ha reunido con el Ayuntamiento de Barcelona para tratar el proyecto, que deberá tener algunas modificaciones. Palabras textuales de Laporta tras esta reunión. Lo que se ha pedido al Ayuntamiento es un plan de mejora. Fueron receptivos y al final de año ya tendremos la licencia para empezar el proyecto, concretamente la fase de la construcción del Palau y remodelación del estadio. También admitió, el proyecto ha quedado obsoleto y deberemos hacer unos cambios que agradarán a todos. Está visto que el proyecto no va a ser el que habían elegido desde la época Bartomeu, va a tener cambios tanto por parte del Ayuntamiento como parte de esta directiva que quiere cambiar y dejar su sello. El traslado será el menos tiempo posible. Por ejemplo, el Real Madrid se tuvo que trasladar al Alfredo Di Stéfano y el tema de la pandemia hizo que se acelerase todavía más el construir o mejorar el Santiago Bernabéu nuevo. Y parece ser que el Barcelona ha dicho ya que deberán jugar en el Luis Compainz para reformar el Camp Nou. Un caso parecido al Real Madrid, pero con unos años más atrasado que el conjunto blanco. Veremos cómo queda el nuevo Camp Nou, cómo lo reforman, qué mejoras o qué cambios va a poner Laporta respecto al proyecto que presentó Bartomeu y su directiva. Veremos cómo resulta.